Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están? El día de hoy espero que todos se encuentren muy bien, bienvenidos una vez más a su canal, compra su ingeniería. Es el día de hoy, les quiero compartir estas bellezas de blusas casuales, claro que sí, son casualonas, ¿por qué? Porque las podemos agarrar del diario, las podemos agarrar para ir a hacer el súper, para ir a tomar el cafecito, para ir a la escuela por nuestros hijos, para ir a una junta, para lo que ustedes quieren agarrar estas blusas, están hermosísimas, así que no se pierdan ninguna, de principio a fin están bellísimas, así que ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Aquí tenemos esta camisa, blusa, playera. Vean qué estilo, qué bonito, muy cómoda, sí está. Vean esta blusa, qué hermosa está esta blusa, me encantó, vean, estampado arriba, precioso. Tiene estilo, esta es un poco más cómoda, como de las que nos ponemos diariamente, sí, muy casualona. Esta otra igual, bien casualona, porque es del diario, es del diario, de verdad. Quien no se carga, es una blusita del diario, toda damita se pone su blusita del diario, ven esta hermosura de blusa, estampado adelante. ¡Wow! En la parte de atrás también, un estampado muy bonito. Aquí tenemos otra en color negro, vean su estampado en la parte de arriba, perfecta para ir a tomar un café. Vean esta otra igual, tiene un estampado muy bonito para ahora que vamos a la playita, igual esta, vean qué hermosa, para ir a recoger a nuestros chiquillos a la escuela. Vean esta, igual me encantó, muy bonita, muy casualona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos una en color negro, con un diseño en la parte de arriba de encaje, vean qué bonito. Aquí tenemos otra en color blanco, con un estampado de mariposa. Muy bonita esta blusa, me gustó mucho, esta otra en color gris, todas las encuentran en talla grande, por supuesto, todas, todas están en talla grande. Y hay otras extra grandes, obviamente, vean esta, está en color blanco, con una mariposa, no, no es una mariposa, son alas. Oh, oh, yo pensé que era una mariposa, mis ojos me engañan, vean esta en color rojo, con esos labios de amor. Unos labios de color dor, unos labios de color dor, esta es bien cómoda, fresca, de verdad, fresca esa blusa, muy bonita, bien cómoda. Vean esta otra, un animal print con negro, perfecta combinación. Está en color café, muy bonito estampado en las mangas. Me gustó su diseño. Me gustó su diseño. Pues bueno, mi gente hermosa, muchísimas gracias por estar aquí, ya observaron todas las blusitas, ya vieron que están hermosísimas, casualonas, por supuesto, del diario, ¿verdad? Así que, pues muchísimas gracias por pasar, Dios me los bendiga y nos vemos o nos hablamos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!